La Casa de las Conchas se encuentra en Cuernavaca, en el estado de Morelos, a 12 kilómetros del Parque Nacional Lagunas de Centoala, y tiene piscina al aire libre. Este Bed & Breakfast ofrece vistas a la piscina, terraza, restaurante y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla, plana y baño privado. Algunas incluyen zona de estar. Además, la Casa de las Conchas proporciona wifi gratuita en todas las instalaciones. Este Bed & Breakfast cuenta con pista de tenis y está en una zona ideal para jugar al golf, a 53 kilómetros del aeropuerto licenciado Adolfo López Mateos, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!